Y ya lo tenemos de vuelta aquí a Víctor Romo, que estabas, Víctor, empezando a recordar antecedentes de Xochitl Galvez en la política en México. Adelante, por favor. Sí, Álvaro, de nuevo saludo a tu audiencia. Efectivamente, yo creo que después de su esposo y su familia, soy la persona que más conoce a Berta Xochitl. Sí, no solamente porque estuvimos en una contienda abierta, sino que me tocó entregarle la delegación en el 2015 y le tocó entregarme la alcaldía en el 2018. Este, yo hablo con conocimiento de causa. Yo le gané a Xochitl y a su candidata, Maggie Fischer, la alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues la conozco de la A a la Z. Es una persona, es una mujer con ciertas habilidades, es muy acomodaticia, no tiene identidad ideológica. Así como puede decir mañana que es marxista, leninista, mañana puede estar en un foro de Davos diciendo que el liberalismo clásico de Pigou o de algún clásico de los economistas de la historia y se abandera y arropa esos postulados. Entonces, estamos hablando de una persona que le gusta así, el argüende, así yo lo digo, miente rápido, no tiene continencia verbal. Y pues a mí me tocó, primero conociéndola con la primera mentira, ella se registró en una contienda en el PAN de Hidalgo para ser candidata a diputada federal con un comprobante de domicilio de un departamento de Hidalgo de su propiedad y con la credencial de elector de Hidalgo. Y una semana después de hacer ese registro, vino a registrarse como candidata delegada en Miguel Hidalgo, diciendo con un comprobante de domicilio de las Lomas de Chapultepec y diciendo que siempre había vivido en las Lomas y que la autoridad electoral tenía que registrarla. La autoridad electoral le negó el registro, pero como ya traían un acuerdo ella y Osorio Chong para literalmente quitarla de Hidalgo con esa intención, pues Osorio Chong operó abiertamente en los tribunales para que un puñado de magistrados le diera la candidatura a la delegación Miguel Hidalgo. Eso fue en el 2015 y después empezó el gobierno de ella, tuvo un signo, te acuerdas del Periscope, ¿no? ¿Cómo no? Este, y pues empezó su moda, tenían el pecho, el Periscope, el que gobernaba era su city manager, Arne Howe Rutenhack, este anterior delegado, y un prestigiado panista que se llama Obdulio Ávila, este, ellos eran los que gobernaban, ella le encantaba ir a los medios de comunicación, este, le encantaba ir de un lado a otro, a reuniones privadas, este, y atender sus dos empresas, estas dos empresas de tecnología, Hi-Tech Service y la de operación de mantenimiento de edificios inteligentes, que una es de su esposo y otra es de su hija, pero al final ella es socia de estas dos empresas, pero lo relevante, creo que hoy lo comentó el presidente, yo tengo también bastantes antecedentes, este, esta entrevista da para varios capítulos, hoy voy a dar un tema general y posteriormente, pues invítame capítulo por capítulo y te voy a dar más detalles, pero sobre todo decirte que por lo menos yo tengo pruebas de 10 desarrollos inmobiliarios, donde ella otorgó las manifestaciones de construcción, sí, este, donde generó la publicitación vecinal y así, por obra y arte de magia, su empresa fue contratada en estos desarrollos inmobiliarios, este, ofreciendo los servicios, obviamente, de voz y datos, de tecnología, de mantenimiento de estos edificios, y pues bueno, este, esto aquí en China, si tú eres la delegada, si tú otorgas los permisos de construcción y contratan a tu empresa, pues se llama tráfico de influencias o uso indebido del servicio público, este, obviamente, esto hoy suma seguramente todo este monto de los mil cuatrocientos millones de pesos que da a conocer el presidente de sus empresas, porque se divide en dos, los desarrollos inmobiliarios, sus cuates, sus cuadernos, este, en donde les otorgó los permisos, el uso y ocupación, y aparte, fueron contratados los servicios de sus dos empresas, este, con montos multimillonarios, este, resulta que estas empresas, estos desarrollos inmobiliarios, pues nunca fueron molestados en estos tres años de su gobierno, este, prácticamente como un pasaporte o un vale de impunidad, porque este, este tráfico de influencias, este pasaporte de impunidad, pues les permitía que se sintieran seguros los desarrollos cuando estaba contratada la empresa o las empresas de la que en ese momento era la delegada o la funcionaria de primer nivel en la Miguel Hidalgo. Este, esto es decir, por hablar... Perdón, perdón, Víctor Romo, dices, al menos diez casos de desarrolladores a los que, siendo Xochitl Galvez, delegada o alcaldesa de Miguel Hidalgo, les otorgó, digamos, que los permisos que corresponden a la alcaldía o a la delegación para su ocupación, pero al mismo tiempo hizo negocio contratándola estos desarrolladores a través de dos de las empresas a las que está ligada. Eso es corrupción. Eso es un acto de corrupción, eso es un delito, este, eso es, va a salir detalle a detalle a la luz pública. Yo, si quieres, te ofrezco a dotar, a dar esta información de la que yo tengo conocimiento. Seguramente habrá más, ¿no? Este, pero de la que yo tengo conocimiento, me he comprometido con mi audiencia, este, con los lectores en mis columnas que yo realice, en darlo a conocer poco a poco, caso por caso. Por lo menos yo tengo conocimiento de estas diez, de estos diez desarrollos. ¿Puedes mencionar algunos? Puedo mencionar, este, por lo menos uno, que es, está aquí en Mariano Escobedo, este, si quieren ahorita, por el compromiso que tengo contigo, lo tuiteo desde mi cuenta, este, específicamente el lugar, las manifestaciones de construcción y todos los datos y el expediente, con gusto, este, dame unos cinco minutos para que sea un compromiso con tu audiencia y sea más claro. Y dar un ejemplo de varios, de cómo se comportó la delegada, que sin ningún, este, coma ni acento de ética, pues, otorgaba permisos y a la vez otorgaba una tarjetita de su empresa, pues, para dar los servicios correspondientes y, pues, ayudar a su familia, a su esposo, a sus hijos y, obviamente, pues, a su cartera. Este, te doy otros ejemplos también. Por favor. Es muy peculiar del actuar de la ingeniera Berta Xochitl, este, rápido, este, ella prometió, yo, eh, vi una entrevista con ustedes y lo negó de manera categórica. Ella niega, este, las cosas es muy fácil en hacerlo, eh, miente muy rápido y a veces muy eficaz, pero, eh, te quiero decir que ella se comprometió a estar tres años de su gobierno enteritos. Dijo, yo sí tengo pantalones y tengo faldas y dirijo groserías hasta de ovarios y de blanquillos. Este, ya sabes cómo es Florida en su peculiar forma de decir las cosas. Y, primero, mintió. Se fue antes y se fue al Senado. Segundo, se comprometió a donar su departamento si ella dejaba la delegación Miguel Hidalgo. Cosa que no lo hizo. Y tengo las pruebas. No lo hizo ni entregó nada al colegio sanesiano. No solamente te quiero decir que mintió, sino ese departamento no lo vendió para obtener recursos y donar alguna obra, algunos materiales, algunos bancas o algunas otras cosas, sino aparte se lo vendió a Mariana Gómez del Campo. ¿Sí? O sea, tuvieron una transacción entre Berta Xochitl y Mariana Gómez del Campo, el actual dueña de ese departamento que tanto prometió, que tanto dijo que su palabra valía, que ella no usaba o no la usaban en la política para brincar de un cargo a otro, sino ella por eso puso a disposición ese departamento y no fue una realidad, sino fue una absoluta mentira. Estos datos los voy también a publicar, están en el registro público de la propiedad, pero pues lo que demuestra es la capacidad que tiene deslindarse de algo de manera rápida, deslindarse de algo haciendo un chiste, haciendo una broma, deslindarse de algo, este metiendo un mote o generando una trivialidad o una grosería. Entonces estamos enfrente de un personaje con talento, con una habilidad para la mentira. Y a las pruebas me remito. Yo la he demandado por daño moral, por difamación. Ella también me ha demandado por daño moral y difamación. Y los dos nos hemos dado nuestros cates. Y por eso tengo la calidad moral, no solamente de haberla vencido en las urnas a su gobierno y demostrar que fue mala gobernante, sino también en los tribunales y sino también con pruebas efectivas. Para darte otros datos importantes que valdría la pena que supieras, la Secretaría de Cultura en su momento le demandó a su gobierno regresar 10 millones de pesos por una obra fantasma en el Teatro Ángela Peralta. Este, hay documentos oficiales, hay documentos de autoridades federales que le requirieron estos recursos. Este, ella obviamente lo negó, se tiró al piso, dijo que no era cierto, pero hizo un pago indebido sin existir ninguna obra y ese pago indebido fue a un cuate, a un amigo suyo. También lo diré de manera muy puntual, este, en otra ocasión, si quieres, en tu programa o en mi videocolumna. Otros datos que también quisiera darte a conocer. Defendió mucho el edificio de su city manager. Este, un edificio que está en la colonia San Miguel Chapultepec. Fue a defenderlo y su perisco dijo que todo estaba bien, pero ¿qué crees? Era ilegal. Estaba, tenía más pisos de construcción y no solamente eso, sino violaba el uso del suelo por derechos adquiridos. La autoridad central clausuró este edificio y pues tuvo que tragarse sus palabras, este, digo, lo digo con el respeto debido, este, no del tragar ofensivo, sino literalmente de retractarse de su dicho, porque eso pasa muy común con Xochitl Galvez, este, y pues bueno, por eso te comento que valdría la pena que hiciéramos varios capítulos. Otro capítulo adicional, este, que denigró a, ¿te acuerdas de una mujer que le puso Lady Basura? Sí. Este, bueno, tuve que pedir disculpas públicas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos me lo pidió porque le destrozó la vida. Este, no medía el, 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 qué es una autoridad y qué es la exhibición pública, ¿sí? Porque tú tienes derecho de audiencia a cualquier vecino, vecina. Este, literalmente les destrozó la, 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 la existencia a dos personajes, a Lady Basura y a Lord Palo. Este, pero ella seguía haciendo este, de sus ocurrencias una forma de hacer o de conducirse. En resumen, Álvaro, hay pruebas suficientes, yo tengo por lo menos veinte casos, que no me gustaría que solamente fuera en este programa tuyo, Álvaro, gracias por llamarme, sino que tuviéramos de manera recurrente, si quieres, uno por semana, y lo explicamos bien, este, caso por caso, pero yo sostengo que la senadora Xochitl tiene una habilidad singular en mentir, en esconder lo que no le conviene y, sobre todo, que no es ética, como lo vende, que no tiene la calidad moral para defender dichos, sobre todo, de honestidad y de eficiencia y de eficacia. Yo creo que, eh, su filosofía es el poder y el dinero. Ese es su único objetivo. Hoy, con la careta del PRI, del PAN y del PRD, y detrás, Claudia González y muchas personas de dudosa, este, reputación. Pero ahí están mis dichos, me sostengo, este, tengo las pruebas y, Álvaro, pues te di una, un recorrido general, este, y con gusto, invítame la siguiente semana a ver caso por caso, nos ponemos de acuerdo, y los desarrollo con toda la puntualidad que requiere, pues una investigación de tu parte, una buena entrevista, pero sobre todo, sostener lo dicho, porque la palabra es la palabra. Sí, es muy importante, Víctor, Víctor Romo, lo que has expuesto en general. Vamos a tener que entrar en particularidades, en caso, por ejemplo, de los desarrollos en Miguel Hidalgo, cuando ella fue la alcaldesa. Ahora que estamos, hemos estado también en este espacio investigando el cártel inmobiliario en Benito Juárez, pues en el caso de Miguel Hidalgo, hay un fenómeno análogo que tiene que ver con la corrupción. Es correcto, pero era un modo de operación diferente, un poquito más sofisticado, el cártel inmobiliario de Benito Juárez era robarse pisos, robarse altura, volarse volumen, y se lo apropiaban con una transacción de departamentos que entregaban en intercambio. Acá fue negocios puros, llanos, simples. Yo te cuido, yo te otorgo permisos, yo te otorgo el uso de ocupación, nada más contrata a mi empresa, que es muy chingona, como lo dice ella, o muy lo que sea, pero pues eso no se hace, eso es ilegal, eso es un delito, eso no es ético, eso no es moral. Y lo hizo, y vende una apariencia que la verdad solamente está sostenida con alfileres, porque lo que hoy da a conocer el presidente, seguramente van a haber más casos, pero yo conozco de sus dos empresas estos casos, también conozco de contratos que tuvo con varias dependencias del gobierno federal, cuando ella era funcionaria del gobierno federal, ojo, pero lo que sí tiene más de relevancia, y que merece una investigación, y ojalá me tome la palabra algún abogado, algún activista, y haga la denuncia correspondiente, es cuando ella era delegada, ¿sí? Eso es tráfico de influencias, eso es uso indebido del cargo, y eso no es legal. Entonces, vamos a ver cómo se empieza a destapar todo esto. Ávaro, quisiera yo ser más prudente para otorgarte a ti el beneficio de entregarte una premisa con el detalle que corresponde, hoy pues ya sabes que lo conozco, sabes de qué detalles puedo dar, pero me gustaría que fuera acompañado con cifras, con datos, con momentos, con fechas, con montos, y que tú puedas tener la premisa, por lo menos, de un par, o de un tercio, pero que los dé a conocer. Aquí publicamos todo. Perfectísimo. Ya está, Ávaro. Víctor Hugo Romo, muchísimas gracias por este adelanto, porque vamos a seguir hablando la próxima semana. Hoy, muchísimas, muchísimas gracias, Víctor. Ávaro, cuídate mucho. Gracias por la entrevista. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.